Pírate pa' en medio de la pista pa' que vea Cómo me pongo si te venía A mí te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que vagues la marea Analia, ¿eres tú? ¿Acaso soy un fantasma? Quítele las esposas ¿Estás segura? Es peligroso Lo sé Él irá a esposar a una de mis muñecas Lo llevaré encadenado como un perro Quíteselas Como usted quiera Si a alguno de tus amigos se le ocurre tratar de matarme Para impedir que te lleve a la corte Tendrás que cargar con el cadáver O peor aún, tú morirás también Porque no pienso separarme ni un milímetro de ti hasta que te entregue Nada de lo que hagas Va a impedir que pagues por haberme traicionado Sí, ya sé que lo has tratado varias veces Pero ya ves, no has podido Estás acabado, Ricky Estás acabado No solo te engañé, te envié a la cárcel Sino también te hice quedar como un pobre diablo en frente de todos Yo, tu futura esposa Fue la que te destruyó Estaré destruido Cuando esté muerto Y yo estaré ahí feliz Ese día Va a ser el día más feliz de mi vida Ni tú Ni tu familia van a poder volver a dormir en paz Mientras yo viva en el día Voy a ser su peor pesadilla Te equivocas Voy a dormir perfectamente sabiendo que tú Tendrás la pena de muerte Y cuando ese día llegue Yo voy a estar en primera fila disfrutando como te ponen la inyección letal Y lo último que vas a ver Es una sonrisa dibujada en mi rostro Yo no estaría tan seguro De que me van a dar la pena de muerte Sí, tienes razón Tal vez consigas que te den perpetua sin derecho a condicional Sí Pero de igual manera voy a dormir tranquila sabiendo que ya no estás en las calles Sabiendo que vivirás por el resto de tu vida en un hueco Soñando con la libertad que nunca vas a tener No importa la condena que me den a la mía Tú y tu familia están sentenciadas a muerte Las van a cazar como animales Y luego Me van a mandar una foto de ustedes Una tuya Una de tu hermanita Y una de tu madre Descuartizadas Mañadas en los años ¿Qué crees? Que me causas miedo Eres tú quien tiene que estar temblando por lo que te va a pasar Porque yo voy a decir que hablaste Que delataste a todos los que cayeron Que eres una rata traidora Y entonces alguien de prisión te va a cortar el cuello mientras duermes Te lo veremos, perrita Les no te ve a morir Pero sí le puedo pedir una foto tuya al forense La pondré debajo de mi almohada Y puedes estar seguro que voy a dormir mejor que nunca Vamos Toma las calles menos transitadas, René No quiero que nadie me reconozca Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer Yo no soy un burro que necesita que lo arreen A nosotros tampoco nos conviene que nadie nos vea Tú no eres el único que se está escondiendo de la policía Ya dejen de discutir Me tienen cansada siempre con lo mismo Beleando por cualquier tontería ¿No se dan cuenta? Que hay cosas mucho más importantes de que en gastar las energías Él fue quien empezó, Sari Yo estaba tranquilo manejando Y empezó a darme órdenes como si fuera mi jefe Es más, hasta me dijo burro Yo no te dije burro ¿Qué te pasa, mariposón? ¿Mariposón yo? ¿Ves, Sari? Él empezó, me dijo mariposón ahora Se está burlando de mi sexualidad ¡Pero ya basta! Dime, gordo ¿Cómo está mi situación legal? Pues por ahora todo está igual Y la verdad es que no he querido tocar ese asunto Porque tanto Ricky como la policía me están buscando Solo he trabajado en lo de los documentos falsos Y en contactar a gente para presionar al doctor Rivera que te opere Bueno, si se lo conseguiste te lo agradezco mucho, gordo Una vez haya recuperado mi belleza Me voy a dedicar a resolver lo demás Solo espero que la policía me declare muerta Eso sería lo ideal No necesariamente Si quieres mi humilde opinión Yo creo que lo que más te conviene es reaparecer a la vida pública ¿Estás loco? Piénsalo bien, Sara Si la policía no te declara muerta Podrás regresar a retomar tu puesto en Angel Porque hasta donde yo sé La junta directiva todavía no ha nombrado a tu presidente Así que tú regresarías a tu puesto Pero ahora con más poder Porque ahora posees la mayoría de las acciones Ten mucho cuidado, Sara Y si este hombre fuera tan buen abogado No estaría oyendo de la policía No le oiga sus consejos ¡Cállate, René! Tienes razón, Goto Yo no lo había analizado de esa manera Yo todavía no estoy destruida Ahora me siento más fuerte que nunca Muévete, René Necesito llegar a casa del doctor Rivera Necesito que él me opere y me regrese mi belleza Voy a regresar a la compañía como una triunfadora Y le voy a demostrar a Mariana Que no valió de nada haber regresado de la muerte Porque ella Ella jamás podrá destruirme